Martín Rodríguez ahí acompañando en la jugada, ya la hacen en corto, es el mismo Martín, el hombre que manda el servicio al área, balón en el rebote, el remate y el gol! ¡Gol! ¡Gol alazo de los Pumas! Se completa bien la jugada, ahí en el remate que termina generando Kevin Escamilla, para que esto se empate a uno por uno en el partido!